Arriesgan sus vidas luchando contra el narcotráfico y la delincuencia En un sector complicado Fuimos testigos presenciales de complejos operativos Pero nos mantengamos bajo techo con la finalidad de evitar que nos llegue alguna piedra que ha sido lanzada en el último momento Y el sistema de atención que tenemos que tener, la concentración, tiene que ser de la mejor manera posible Testigos del enojo de los vecinos, del actuar de carabineros y de la caída de clanes familiares dedicados al microtráfico Todo esto y más en la siguiente nota En donde opera principalmente un clan familiar dedicado al microtráfico de drogas Este oficino va a ser intervenido por el nocesisiera así que no se los voy a detallar para poder avanzar Este tema de los armamentos, ninguno tiene armamento registrado en la base de drogas Reciben las últimas instrucciones En minutos se realizarán un allanamiento a cinco casas en la comuna de Macul Escuchan con suma atención la misión, incautar drogas y dinero En tanto nosotros Ya nos estamos poniendo en estos momentos el chaleco antibalas Y nos estamos preparando para el allanamiento, capitán Es incómodo igual esto, ¿no? Nosotros nos acostumbramos, la verdad, pero es que estos son los medios de protección que nos entrega la institución Con la finalidad de evitar cualquier riego para nuestros carabineros Que es un chaleco antibalas, casco, entonces varios elementos de seguridad que ustedes van a ver en el allanamiento Que se utilizan comúnmente para reguardar la integridad de nuestros carabineros en los diferentes procedimientos policiales Perfecto, pero lo básico claramente es el chaleco y el casco Efectivamente Ya nos vamos a poner el casco ahora Está todo listo, se afinan los últimos detalles y partimos rumbo a la población chacarilla Yo le voy a decir a mí cuando quedamos con el auto y usted se mantiene un poco más alejado Somos parte de la caravana, vamos rápido por las calles Un carro abre paso a todo el contingente Ahora vamos a ir a la comuna de Macul, donde vamos a realizar el allanamiento Donde nos vamos a encontrar con un grupo organizado Que nosotros tenemos conocimiento, que se dedica al tráfico en pequeñas cantidades Pero que finalmente son un riesgo para los pobladores y vecinos de la comuna Minutos más tarde llegamos al lugar y la acción comienza ¡No, no, 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 Rápidamente efectivos de carabineros se toman toda la cuadra. Cinco viviendas en estos momentos están siendo allanadas. Los carayos del GOPE, que el Grupo Operaciones Policiales Especiales, desarrollaron ya la intervención y nosotros lo que estamos haciendo ahora es esperar para empezar la búsqueda en el interior de los inmuebles de la evidencia que nosotros esperamos encontrar, que sería droga, que sería dosificada la droga, dinero u otros elementos propios de la Comisión del Delito de Tráfico en Pequeñas Cantidades. Armas, cascos y una extrema vigilancia detonan la tensión del lugar, mientras que este dron monitorea todo desde los aires, 45 minutos que la verdad se hacen eternos, en tanto la droga y el dinero comienza a salir de las viviendas. Gran cantidad de evidencia que hemos encontrado, la gran cantidad de dinero que podemos ver acá, nosotros, es parte básica, digamos, de la investigación en donde nos percatamos la gran cantidad de dinero y si se fijan, de diferente y baja denominación, producto de esto mismo del tráfico en pequeñas cantidades. Esto es evidencia que se entrega al Ministerio Público posteriormente con la finalidad de acreditar todo el proceso investigativo previo que se realizó y que acredita que tal vez en este inmueble sí se está realizando el delito de tráfico en pequeñas cantidades. Otro de los inmuebles investigados, donde encontramos también dinero en efectivo, como pueden ver, y un trozo de marihuana que, aunque pareciera que no es tanto, lo que ellos hacen posteriormente es aumentarlo, mezclarlo con otras sustancias y dosificarlo con la finalidad de realizar la venta de tráfico en pequeñas cantidades, que finalmente es el delito por el cual nosotros realizamos la investigación. Carabineros nuestros, para acreditar que realmente se vendía droga, vinieron y adquirieron droga, autorizado por el Ministerio Público, como agentes reveladores, y es así que se autoriza la orden de entrega y registro al inmueble. Los vecinos, en tanto, no pueden evitar asomarse y presenciar tímidamente lo que está ocurriendo en su propio barrio, pero claro, nuestra cámara intimida en todos los rincones de este pasaje. Estando en el lugar ocurre algo de manera repentina. Por suerte nos encontrábamos bajo techo. Por favor, ponga mucha atención. ¿Qué más se han encontrado en esta vivienda? Hasta el momento eso es lo que nosotros hemos encontrado, así que hay que estar atentos. ¿Qué es lo que suena ahora? ¿Qué está pasando? No, algunas piedras que pueden que algún vecino esté tirando, pero todo tranquilo, para que nos mantengamos acá con cuidado. Esto es común, pero nos tenemos que quedar acá, ¿no? Es peligroso moverse ahora. Sí, la verdad es que prefiero que se mantengan acá, como en la parte delantera de la casa, no en el interior, pero nos mantengamos bajo techo con la finalidad de evitar que nos llegue alguna piedra que ha sido lanzada en el último momento, para no dañarnos nosotros, pero lo más importante es que no les pasen a ustedes. De este allanamiento se detuvieron a tres personas, en tanto se incautó pasta base de cocaína y marihuana, sumado al millón 741.650 pesos en efectivo. Sin embargo, la jornada para el GOPE y el OS7 de Carabineros recién está comenzando. Nos faltaba otra parada, una parada aún más riesgosa. Bueno, ha finalizado el primer allanamiento en la comuna de Macú. La verdad, uno se siente bastante cansado, sobre todo por el nivel de tensión que uno percibe en el lugar. Nosotros ahora estamos en la 26ª comisaría de la comuna de Pudahuel, ya preparándonos para lo que será esta segunda diligencia precisamente en esta comuna. En imágenes ven en personal del OS7 de Carabineros que están recibiendo las instrucciones. Es un sector complicado, ya, en donde obviamente las medidas de seguridad y el sistema de atención que tenemos que tener, la concentración, tiene que ser de la mejor manera posible. Mismo Moussoperandi, instrucciones, afinar los últimos detalles. El objetivo, allanar dos viviendas que operaban como centro de distribución y de elaboración de drogas. Bueno, esta es la segunda diligencia del día, por también tráfico en pequeñas cantidades, microtráfico. La finalidad es ingresar a dos inmuebles que están investigados y vinculados en el tráfico en pequeñas cantidades en la comuna de Pudahuel. Nosotros nos vamos a traer a este lugar. El ingreso es a dos inmuebles y vamos a tratar de encontrar toda la evidencia social del delito y los detenidos que tenemos identificados en el producto de esta pequeña investigación. El ambiente era aún más tenso. Tras breves minutos llegamos al lugar y el GOPE procedía a actuar. En fracción de segundos se aglutinaron diversos vecinos bastante alterados, de algunos hasta encarando a carabineros. El mínimo descuido puede provocar un caos aún mayor. La expectación es total. Personal del GOPE custodia a la calle, algunos refugiados tras árboles y postes. Las diligencias en tanto rindan sus frutos. En una de las viviendas nos encontramos con esto. Así es, un laboratorio en la entrada de la casa donde masificaban la droga, un verdadero centro de operaciones del microtráfico. En uno de los inmuebles de los principales investigados, nos percatamos un pequeño laboratorio clandestino que ustedes pueden apreciar en imágenes, que tiene todos los elementos para aumento y disuficación del clorhidrato de cocaína, lo que evidentemente deja en evidencia que el trabajo desarrollado por los carabineros, en la población, día a día, en donde logramos incautar las imágenes operativas, los seguimientos, es un trabajo que dio resultados positivos. Logramos sacar, que aunque tal vez no es tanta cantidad de droga, pero sacamos un punto de venta y dosificación de droga, con un pequeño laboratorio incluso. Sin embargo, eso no sería todo. En la otra vivienda, donde vivía un matrimonio de abuelos, fuimos testigos de la creatividad de los traficantes. Son lugares que ellos también ocupan para el ocultamiento, en este caso, de munición. Así es, balas al interior de una caja de fósforos. Municiones encontradas a parte de la droga y el dinero incautado, terminó con el saldo de este hombre detenido y de esta mujer. Poco más de una hora duró este procedimiento. La eficacia y trabajo por parte de carabineros es sorprendente. Dos allanamientos en un día, una jornada de una exposición total para ellos, una jornada normal que está llegando a su fin. Bueno, hemos llegado al OS7 después de un día extenuante, cansador. Capitán, ¿cuál es la sensación después de terminar una larga jornada donde uno igual está expuesto a todo? No, la verdad, la sensación es la sensación que probablemente tienen todos los creyentes cuando terminan un procedimiento, un servicio policial del deber cumplido, de que realizamos nuestra misión en este caso puntual, que fue realizar un allanamiento, incautar la droga, tomar detenido, y nada, en el fondo sentir de que estamos realizando nuestra labor, que es recuperar espacios públicos, que es entregar seguridad a la ciudadanía, que es para lo que estamos los creyentes. Finalmente es nada más que satisfacción. Hay un cansancio evidente, pero la satisfacción es lo más importante. Bueno, salió todo bien, saldo positivo, exactamente. No tuvimos ni recursos humanos, ni recursos logísticos dañados, por lo tanto es una operación que termina y culmina en un 100% de éxito. Arriesgan sus vidas y llevan a cabo un minucioso trabajo. Esta vez el objetivo fue desbaratar viviendas de clanes familiares dedicadas al narcotráfico. La tensión emocional cobre un valor fundamental. Y Hola Chile fue testigo in situ de un día común y corriente de carabineros.